El coordinador Golden Visuals, video y fotografía profesionales. Me complace darle la bienvenida a Eugenio Fernández, un joven de nuestra comunidad del este de Texas, quien nos trae la historia de su vida, una historia muy interesante, una historia de logros, de emprendimientos, y quiero que sea él mismo el que nos las platique. Eugenio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en La Vida, y cuando conocí sobre tu historia, yo dije, tengo que invitarlo a La Vida porque tenemos que conocerlo aquí en el este de Texas, porque tu historia es una historia llena de muchísima inspiración para todos, pero especialmente para nuestra comunidad hispana, así que quiero que nuestra gente te conozca, y quiero que comiences platicándonos, Eugenio, acerca de dónde eres originario, tu familia, y cómo llegaron al este de Texas. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo soy barracruzano, soy mexicano, vengo de una familia de cuatro, mis papás pues se emigraron aquí desde hace muchísimo tiempo, yo llegué a Tyler cuando tenía cinco años, estuve aquí básicamente toda mi vida, yo regresé a México a los 21 años, y obtuve un associate's degree en el Tyler Junior College. Wow, o sea que eres de Tyler, prácticamente. Soy de Tyler, sí. Son de Veracruz tus papás, o sea que hacen los tamales veracruzanos. Así es, riquísimos. En hojas de plátano. Sí, sí, bastante buenos. Qué bueno. Eugenio, creciendo, sacando ese primer estudio aquí en el Tyler Junior College, ¿fue fácil para ti llegar a obtener esos logros, o fuiste uno de los primeros en tu familia? Yo soy el primero en la familia en obtener educación avanzada de mi familia. Nadie no ha ido a ningún colegio o universidad, pero fue difícil porque uno no sabe, yo estuve aquí de manera indocumentada, y esa situación pues uno de joven no la sabe, sino hasta que llegas a querer obtener una licencia de conducir, querer ir a la universidad, y yo quería estudiar enfermería, y no podía porque no tenía seguro social para poder que me hicieran el background check, que me hicieran poder hacer prácticas clínicas en los hospitales, y fue cuando pues yo tuve que regresar a México. ¿Alguien te aconsejó que hicieras eso? ¿Cómo fue esa parte? Porque después de haber estado tantos años aquí, me imagino que es una decisión bien difícil e importante regresar al país de origen. Sí, claro. Yo en realidad no conocía mucho de México, yo aprendí todo lo que sé ahora de mi país, pues viviendo allá. Pero sí, eso fue difícil porque yo fui con una counselor, una asesora, y ella me sugirió que yo regresara a México, que ellos me iban a extender una carta de aceptación, y que con eso podía ir a la embajada a obtener un permiso de estudio, lo cual sí sucedió, yo fui a la embajada, pero cuando llegué pues ellos me dijeron que no era posible, porque yo había estado acá pues más de 20 años, de manera indocumentada. Y entonces pues me dieron un castigo que tuve que cumplir en México de 10 años. Yo salí de Tyler en 2008, el 7 de diciembre de 2008, y yo pude regresar por primera vez a Tyler en marzo del año pasado, 2019. ¡Wow! ¿Cómo fueron esos 10 años sin tu familia en un país que a pesar de que es tu país era desconocido? Sí, pues al principio fue bastante difícil, por muchas razones. No hablaba bien español, ahora hablo mucho mejor, no sabía escribir, la educación es distinta, yo cursé licenciatura en enfermería y una maestría en enfermería, pero me costó bastante trabajo la cuestión cultural de adaptación y sobre todo pues la familia. Estar lejos de la familia creo que fue uno de los aspectos más difíciles que pude pasar yo estando en México. Ingenio, ¿qué te dio fuerzas para poder aguantar esos 10 años lejos de tu familia, lejos de tu país? Pues querer demostrar que yo podía salir adelante, que no iba a importar dónde estaba yo, yo sabía que lo mío era seguir educándome y salir adelante y demostrar a mi comunidad y en Tyler y que se sintieran orgullosos de que alguien de Tyler pudiera llegar tan lejos en esa educación, porque incluso los de mi generación de la prepa, y bueno, se sabe que en John Tyler no muchos siguen la educación avanzada, entonces eso es muy importante que sepamos que sí podemos, entonces eso y mi familia y ser el primero en la familia creo yo que me motivó bastante. Wow, o sea que tienes una licenciatura, tienes una maestría, estás cursando actualmente o vas a empezar un doctorado. No, ya yo llevo dos años en el doctorado, me faltan aproximadamente dos años más, primero Dios, porque ahora con la pandemia pues estamos un poquito atrasados, pero si bien nos va, pues en dos años más concluyo el doctorado en enfermería. Qué bueno, ¿cuáles son tus sueños y tus metas? Has llegado a un lugar bastante alejado, ¿qué quieres para tu futuro? Claro, me han preguntado mucho eso y yo siempre les digo que mi hogar es Tyler, y aunque me haya pasado esa experiencia tan difícil, a mí me gustaría regresar acá y poder entrar a la facultad de enfermería, posiblemente de UT Tyler, como enfermero investigador, eso definitivamente yo estaré ejerciendo como enfermero investigador, y creo que puedo aportar mucho, mis líneas de investigación, trata temas de migración, género y educación, y entonces, y bueno, claro, salud, y creo que yo puedo aportar mucho a la comunidad, que me vio crecer. Claro que sí, bueno, y una de las maneras como te conocimos es que en estos últimos meses hemos visto que has estado muy activo, ayudando y siendo voluntario, ayudando a nuestros jóvenes con el DACA en la comunidad, platícame un poquito de esa experiencia. Sí, yo, si me hubiera quedado en Estados Unidos, yo fuera un recipiente DACA, y no lo pude hacer porque yo salí de Estados Unidos, pero yo creo que si yo puedo ser exitoso, los demás también, entonces a mí me gusta ayudar mucho a la gente, y sobre todo a la comunidad migrante. Esa asociación donde yo hago este voluntariado es de Karen Jones, ella la inició por mi historia, y aquí en East Texas, ella tiene una asociación que ayuda a migrantes, entonces para mí es un honor que una persona haya hecho esa obra a mi honor. Y cada vez que puedo venir a Tyler, yo aporto horas y días de mis días de vacaciones, para poder apoyar a estos jóvenes que están a punto de obtener su DACA. Wow. Ingenio, tu historia de verdad que me parece súper interesante, increíble ver cómo a pesar de las dificultades, nunca te dejaste vencer, nunca te quedaste hasta allí o seguiste con resentimiento. Me gustaría que hay muchas personas que están viendo la vida en este momento, jóvenes, adultos, que tú envíes un mensaje a ellos que los inspire. Claro, yo les podría decir muchas recomendaciones, pero una es que no pierdan el idioma, que ellos, que hablen inglés es muy bien, pero que sigan con el español, porque eso es lo que nos hace resaltar también, que no pierdan las culturas y las costumbres, que eso es muy importante, y uno cuando regresa a México no sabe y batalla mucho. Y sobre todo, que no esperen a que alguien haga los cambios, que nosotros tenemos que hacer los cambios a pesar de quién está de presidente, a pesar de cuál es nuestra situación legal en este país, que eso no nos detenga, que no nos detenga y que no esperemos a un presidente nuevo, que nosotros iniciemos los cambios.